Mis hermanos, como preparación para participar de la cena, vamos a cantar nuevamente el himno rasgóse el velo, que es el himno número 197, 195, rasgóse el velo, ya no más, distancia mediará, al trono mismo de su Dios, el alma llegará, rasgóse el velo, sombras y la luz resplandeció, la cara misma de su Dios, Jesús ya reveló, rasgóse el velo, hecha esta eterna redención, el alma pura y limpia ya, no teme perdición, rasgóse el velo, Dios abrió, los brazos de su amor, entrar podemos donde entró Jesús, Jesús, Amén. Más los empleos, ya no más, distancia mediará, al trono mismo de su Dios, el alma llegará, rasgóse el velo, sombras y la luz resplandeció, la cara misma de su Dios, Jesús ya reveló, rasgóse el velo, que es la eterna redención, el alma pura y limpia ya, no teme perdición, rasgóse el velo, Dios abrió, los brazos de su amor, entrar podemos donde entró Jesús, el salvador. Con esta plena confianza de que nosotros ya tenemos acceso al Padre por Cristo, vamos a participar de la cena, le ruego se sienten, antes voy a... quiero dar una serie de advertencias que la Biblia nos manda... Hechos 1, versículo 8, no será nuestro texto lema, pero quiero empezar por allí, como una introducción. Hechos 1, versículo 8, aquí encontramos a Cristo, luego de su resurrección y luego de aparecerse durante 40 días a sus discípulos, preparándonos para su despedida. Jesús abandonará la tierra, regresará nuevamente al Padre, donde Él será coronado en recompensa por su obra completa y satisfactoria en la cruz. Los discípulos no lo van a ver más físicamente, Él ya no va a estar personalmente con sus discípulos, discípulos, pero Él en Juan, Juan 16, Juan 17, les había hecho la promesa que Él se iría de la tierra, pero que para los discípulos iba a hacer algo maravilloso y benéfico que Cristo se fuera. Porque Jesús, aunque es Dios, Él estaba en un cuerpo humano, y en ese cuerpo humano, Él podía estar únicamente en un solo sitio a la vez. Así que les convenía que se fuera, porque Él enviaría a su paracleto. Él iba a enviar al Espíritu Santo, el cual iba a hacer efectiva la obra de Cristo en la cruz, en todos los cristianos, de todos los lugares. Así que aquí ellos están preparándose. Y Cristo, les dice en el verso 7, en respuesta, aquellos le preguntaron, Señor, ¿vamos a disfrutar ya completamente del reino final? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y no sé si ellos estaban pensando en el Israel étnico y aún no habían comprendido que Israel, que hoy día está en esa franja en Palestina, ya no es más el pueblo de Dios, que cuando el velo se rompió, Dios dijo, aquí ya yo no estoy más. Ustedes pueden entrar a mi presencia por el velo roto, que es el cuerpo crucificado de Cristo. Y Dios abandonó para siempre al Israel étnico. Esa dejó de ser la tierra santa para siempre. Y la tierra santa pasó a ser la iglesia, que es el Israel espiritual. Entonces Cristo dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, pero lo que sí deben conocer, es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para ser testigos de Cristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Así que las últimas palabras de Cristo para la iglesia en esta tierra, fueron la promesa de la venida del Espíritu Santo. Sin la venida del Espíritu Santo, toda la obra de la cruz, que hoy lo hemos escuchado en la predicación, todo ese escenario sangriento, cruel, donde la ira de nuestro Dios se derramó sobre Cristo, sin la venida del Espíritu Santo, no hubiese sido efectivo. Porque solamente el Espíritu Santo tiene el poder, conforme al pacto eterno, al pacto intratilitario, para aplicar la obra de redención efectuada por Cristo sobre todos los elegidos. Hoy, vamos a empezar una serie de estudios sobre el Espíritu Santo. Yo di aquí unas clases, durante unos viernes, pero vamos a profundizarlas más, y las vamos a ampliar más. Vamos a darlas completas, sobre la persona del Espíritu Santo. Y con el fin de inquietarles, acerca de la necesidad, como cristianos reformados de este siglo, de conocer la doctrina del Espíritu Santo, quiero compartirles algunas notas que dijeron unos santos hombres de Dios en la antigüedad, o en siglos pasados. Un autor del siglo XIX, George Mithon, dijo, donde quiera que el cristianismo, ha sido una fuerza viva, la doctrina del Espíritu Santo, ha sido uniformemente considerada. De igual manera, que la expiación, y la justificación por la fe, porque la doctrina del Espíritu Santo, es un artículo, que hace que la iglesia permanezca en pie o caiga. Y él concluye diciendo, la característica distintiva del cristianismo, aquella es aquella que se dirige a la experiencia en el hombre, por el Espíritu Santo, y esa obra del Espíritu Santo en el hombre, no sólo eleva al cristianismo, por encima de toda especulación filosófica, sino también por encima del resto de religiones. Hay una necesidad real, hay una necesidad urgente, del tema del Espíritu Santo, de que lo comprendamos bien, porque al Espíritu Santo, en nuestro siglo, se le está deshonrando, entre la cristiandad. Por un lado, porque algunos lo ignoran, y solamente se centran en la obra de Cristo, ignorando el actuar del Espíritu Santo. Y por el otro lado, al Espíritu Santo, se le adjudican cosas, que rayan prácticamente en la blasfemia. Así que, es necesario, que nosotros como cristianos bíblicos, tengamos una comprensión clara, de quién es el Espíritu Santo, y qué es lo que el Espíritu Santo, según la Biblia, está haciendo hoy, en el cristiano. Dijo otro autor, Samuel Chadwick, el don del Espíritu Santo, es la suprema misericordia de Dios, en Cristo Jesús. Todo lo demás, fue por esto. La encarnación, la crucifixión, la resurrección, y la ascensión, todo esto, fue como una preparación, para el 20 costes. Dice, sin el don del Espíritu Santo, todo lo demás, sería inútil. Lo máximo, en el cristianismo, es el don del Espíritu Santo. El elemento esencial, vital, central, en la vida del alma, y en la obra, de la iglesia, es la persona, del Espíritu. Así que, siendo, que la doctrina, del Espíritu Santo, y la persona, del Espíritu Santo, es tan fundamental, para la iglesia, hoy, todos los que son, verdaderos, hijos de Dios, deben estudiar, de una manera, reverente, y en oración, esta sagrada, doctrina. Por cierto, las repetidas, referencias, que hizo Cristo, al Espíritu Santo, en el Evangelio, de Juan, son una prueba, de la centralidad, del Espíritu Santo, para, la iglesia. Por cierto, se puede ver, la importancia, que el Espíritu Santo, tiene para el cristiano, en la, obra, que le ha sido, dada al Espíritu Santo, que es lo que, el Espíritu Santo, hace, miren, ningún, bien espiritual, que usted, y yo, como cristiano, hemos recibido, en el mundo, se ha recibido, aparte de la obra, del Espíritu Santo. Ningún bien, espiritual, que un creyente, reciba, reciba hoy, lo podrá, recibir, aparte de la obra, del Espíritu Santo. Usted, puso la fe, en Cristo, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Usted, fue regenerado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Usted, puede, usted, pudo ver a Cristo, hermoso, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Usted, hoy forma parte, de la iglesia, del cuerpo, de Cristo, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, que lo ha bautizado. Usted, es hoy miembro, de esta congregación, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Usted, recibe bendiciones, por medio, de las prédicas, por medio, de los estudios, por medio, de la Santa Cena, por medio, de la comunión, del cuerpo, de Cristo, por una sola cosa, por el actuar, del Espíritu Santo, en medio, de la iglesia. Y es importante, que conozcamos, seriamente, la doctrina, del Espíritu Santo. Porque Jesús, dio una advertencia, que nos debe, causar temor, y temblor. Porque Él dijo, que el único, pecado, para el cual, no hay perdón, en este mundo, para el que, lo comete, es, uno solo, la blasfemia, contra el Espíritu Santo. Él dijo, que todo pecado, contra Él mismo, podrá ser, perdón, perdonado. Pero que todo pecado, toda blasfemia, que se cometa, contra el Espíritu Santo, no tendrá, perdón, en esta vida, ni en la eternidad. Por lo tanto, es necesario, que nosotros, estemos bien, instruidos, respecto a, a lo que la Biblia dice, de Él. No es suficiente, con que como, reformados, estemos, criticando, y estemos mostrando, el error, de los grupos cristianos, donde, evidentemente, hay una mala comprensión, de la doctrina, del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, lo ponen, detrás, de cualquier locura, de mentes, exaltadas, que le adjudican, al Espíritu Santo, cualquier cosa. Y estamos, prestos para, decir, no, eso no es, el Espíritu Santo. Pero no, simplemente, basta eso. Tenemos, que ser conscientes, de que es lo que, el Espíritu Santo, hace hoy. Que es lo que, el Espíritu Santo, hace, en nosotros, como cristianos, porque, si Dios el Padre, es real, para nosotros, es por el Espíritu Santo. Si Jesús, es real, para nosotros, hoy, es por el Espíritu Santo. Si saco algún, provecho, de lo que la Biblia dice, es por el Espíritu Santo. El gran, abuso, que se ha, dado, en todos los tiempos, bajo el, pretexto, del Santo Nombre, del Espíritu Santo, para hacer, cualquier cosa, debe, impulsarnos, a un estudio, diligente, de esta, doctrina. Y como dije antes, la iglesia, de nuestro siglo, es terriblemente, ignorante, sobre los oficios, y las operaciones, del Espíritu Santo. Y no solamente, me refiero, al resto, de la cristiandad, sino, a nosotros, como, cristianos, reformados. Muchas veces, nos da miedo, hablar sobre el Espíritu Santo, porque no, queremos, caer, en los errores, del movimiento, carismático, y de otros más, que, toman al Espíritu Santo, para cualquier, locura. Los errores, que hay hoy, en un extremo, no nos deben, conducir, al otro, extremo. Como cristianos, debemos, tener un pleno, conocimiento, de quién es el Espíritu Santo, y no tenerle miedo, a las acciones, del Espíritu Santo. Y no tendremos, miedo a las acciones, del Espíritu Santo, si conocemos, qué es lo que la Biblia dice, sobre él. Dijo, Thomas Woodwin, un puritano, en el siglo XVII, en un libro, que él escribió, que se llama, La obra del Espíritu Santo, en nuestra salvación. Él dice esto. Hay una omisión general, entre los santos de Dios, no dando al Santo Espíritu, la gloria que es, debida a su persona, por su gran, obra de salvación, en nosotros. De tal manera, que en nuestros corazones, hemos casi olvidado, a la tercera persona. Y si esto se pudo decir, en los cálidos días, de la hermosa era puritana, cuánto más se puede decir, hoy día, en medio, de nuestra cristiandad. Otro, autor cristiano, en el siglo XIX, Robert Hacker, dijo esto. Yo soy el más, incitado, a este servicio, de predicar, sobre el Espíritu Santo, al contemplar, el presente, y terrible día, del mundo. Seguramente, dice él, los últimos días, y los tiempos peligrosos, anunciados, por el Espíritu Santo, han venido. Las compuertas, de la herejía, se han roto, y su veneno mortal, está inundando, masivamente, toda la tierra, a través, de sus muchas corrientes. De una manera, más atrevida, y abierta, hoy, esto fue escrito, en el siglo XIX, se niega, la personalidad, la divinidad, y el ministerio, del Espíritu Santo, presagiando, que esto, está seguido, por una tempestad. En un tiempo así, es necesario, contender ardientemente, por la fe, que una vez, fue dada, a los santos. Hoy, el pueblo de Dios, debe recordar, de una manera, más despierta, las palabras, de Jesús, y escuchar, lo que el Espíritu Santo, dice, a las, iglesias. Pero puede que, usted diga, pastor, pero, yo no creo que hoy día, haya mucha ignorancia, sobre el Espíritu Santo, o que se le ignore. Es más, hoy se habla, mucho, del Espíritu Santo, por todas partes. Pero, el mismo, autor, dijo, dijo esto, si bien es cierto, que durante, las dos últimas, generaciones, él escribe, en el siglo, 10, 19, aún los, movimientos, digamos, del Pentecostés, o del Espíritu Santo, o, calipático, no, habían, empezado. Pero, escuchen, lo que él dice, si bien es cierto, que durante, las dos últimas, generaciones, se ha escrito, mucho, y ha hablado, bastante, sobre la persona, del Espíritu Santo, sin embargo, en su mayor parte, esto se ha hecho, tristemente, de una manera, inadecuada, y errónea. Lo mismo, que se puede decir hoy, en nuestros libros, usted va a las librerías, y usted, encontrará, muchos libros, que hablan, sobre el Espíritu Santo. Encontrará, uno, que se consigue, en todas partes, que se llama, Buenos Días, Espíritu Santo. Pero, allí, como dice, este, autor, en el siglo XIX, mucha, escoria, se ha mezclado, con el oro. Una cantidad, de, tonterías, antibíblicas, y fanatismo, ha empañado, el testimonio, del Espíritu Santo. Y eso, que él, no conoció, a la, cristiandad, de nuestro tiempo, que en nombre, del Espíritu Santo, dice, y, a la,